En Portugal, las autopistas y autovías de pago están así, cada vez más vacías. Con fondos de la Unión Europea, los portugueses construyeron la cuarta mejor red de autopistas del mundo. Ahora casi nadie las utiliza por culpa de los peajes. Son caras, eso es una verdad. Por ejemplo, de aquí a Braga, un aumento de más de dos euros. El tráfico ha caído hasta la mitad en algunas de sus principales autopistas. El país, ya rescatado, aumentó las tarifas e instaló nuevos peajes en tramos que hace cuatro años eran totalmente gratuitos. ¿Tú quieres ir de aquí a Porto por alternativas? ¿Tardas dos horas y meia o tres? No, no, siempre por secundarias. Estamos siempre por secundarias. Portugal tiene la cuarta mejor red del mundo de autopistas, tan solo por detrás de Oman, Francia y Emiratos Árabes. Muchas autopistas como esta, pero con pocos coches, por culpa de los precios de los peajes. Menos desplazamiento de los portugueses y también menos llegadas de turistas por carretera, sobre todo españoles. El importe también es muy grande y entonces se nota el descenso de personas, tanto portugueses ahí como aquí de españoles. Pues venimos de un pueblo de Aladehuelva que se llama Mazagón y llevamos pagado hasta aquí más de 50 euros. Ahora, alcaldes del centro y del norte del país quieren tener más kilómetros de asfalto, pero la Unión Europea baja la barrera y se niega a financiar más carreteras portuguesas.